Nosotros particularmente pedí la palabra a los fines de poder comenzar un debate y pedir explicaciones sucintas a los miembros del Frente Gobernante respecto a este hecho de gravedad institucional que afecta a los catamarqueños directamente en razón de que se han encontrado 60 frasquitos de vacunas de AstraZeneca y Sinopharm en ocasión de un allanamiento judicial por un procedimiento de drogas. Entonces pedimos la palabra a los fines de poder comenzar el debate en el punto de comunicaciones y allí fue que de antemano el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcelo Murúa, pidió la palabra para la aprobación de otro proyecto que estábamos tratando sobre la menstruación y en ese instante pidió una moción de orden para cerrar el debate y no dar la discusión. Estamos hablando de esto a las 11 de la mañana. Imagínense que a los legisladores lo único que se nos pide es un solo día a la semana presencial en los debates, poder dar las discusiones que el pueblo de Catamarca necesita a los fines de tener claridad sobre los actos del gobierno en sí y nos vamos a las 11 de la mañana sin dar los debates que la sociedad está esperando. ¿Hay un pedido de informe por esta causa? Exactamente. Todo esto se origina en un pedido de informe que presenté ese mismo lunes, inmediatamente después de conocido esta noticia terrible con respecto al manejo de la pandemia y mucho más con el proceso de vacunación tan penoso que estamos atravesando los catamarqueños. Creía fundamental que el Ministerio de Salud, a través de sus autoridades, nos puedan informar qué es lo que está pasando, cómo es el proceso que se le está dando a la custodia de las vacunas desde que son recibidas desde la nación hasta que son efectivamente colocadas en el brazo de algún catamarqueño y cómo puede haber pasado este hecho de que 60 frasquitos de vacunas caigan en un procedimiento antidrogas cuando nosotros tenemos que tratar de darle claridad y certeza a la sociedad y tenemos por un lado vinculado al Estado, a las vacunas y al narcotráfico ahora en Catamarca. No quisieron tratar el tema del vacunatorio VIP y ahora tampoco quieren hablar del vacunatorio narco. Es una situación de gravedad institucional muy compleja que están atravesando los catamarqueños. Ahora entramos encima en un receso legislativo en donde no vamos a poder dar los debates que la sociedad está queriendo y en razón de eso vemos que Jalil está cooptando la justicia con militantes peronistas en la Corte y ahora utiliza sus alfiles legislativos para silenciar a la oposición. Y lo peor de esto es que no están callando a un grupo de diputados, están callando al pueblo de Catamarca que eligió a sus representantes para que hablen por ellos y den efectivamente estos debates. Todas estas discusiones son fundamentales para los catamarqueños y claramente se está queriendo meter la basura bajo la alfombra. Diputado, por último, ¿cómo fue el momento de la votación cuando se dio por levantada la sesión? Además de esto, fue un proceso totalmente inconstitucional y antirreglamentario. En ocasión de que se estaba votando la moción de orden del diputado Murúa, fui contabilizando los votos que nosotros podemos mocionar en el chat interno de la legislatura y contamos 12 votos por parte de miembros del Frente Todos, por lo cual no tenían la mayoría para poder cerrar la sesión y es la única modo constitucional para poder terminar un debate. Gracias.